Ahora nos vamos a Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha aseguró que si la Fiscalía General de Real República le pide su ubicación del día en el que secuestraron a Ismael el Mayo Zambada, él sin ningún problema se las dará. Esto para demostrar que él no estuvo presente, como según indican algunos medios y el mismo capo, quien declaró que horas previas a su detención en Estados Unidos, fue citado a una reunión con el gobernador Rocha y el ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado ese mismo día.